Yo me pregunto si el Congreso de la República termina finalmente consumando esta manera forzada de cambiar la Constitución y reinstaurar la bicameralidad. ¿El Perú va a cambiar? ¿La clase parlamentaria que tenemos va a mejorar? ¿La producción legal va a ser mucho más óptima? ¿La capacidad de fiscalización, de legislación, del Parlamento Nacional va a ser la más alta en calidad? Yo me pregunto, porque para muchos congresistas, o casi prácticamente todos aquellos que votaron a favor de esta bicameralidad y la reconsideración para poder llegar a ser los 87 votos que necesita para que se aprueben primera legislatura y luego seguir con una siguiente legislatura, después de 28 de julio, la pretensión de ellos es reinstaurar la bicameralidad bajo el argumento, no pretexto, bajo el argumento de que así vamos a mejorar la calidad de leyes de nuestro país. Pero con esta clase política que tenemos, y lo digo de forma general, con partidos políticos venidos a menos, con partidos políticos que blindan, con partidos políticos que no tienen buenos cuadros, que exigen que ponen a cualquier cosa, perdónenme la forma como lo digo, pero que ponen a cualquier cosa dentro de la lista de candidatos, ¿realmente podríamos construir una mejor capacidad legislativa en el Congreso de la República como primer poder del Estado? Yo quisiera saber eso, por ejemplo, y por eso estamos en la comunicación ahora mismo con Jorge del Castillo, quien ha sido en su oportunidad también presidente del Congreso de la República, también ha sido ministro de Estado, y se encuentra con nosotros en la comunicación. Señor del Castillo, buenos días, bienvenido a BSTB. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, te he hecho varias preguntas, hay que ir respondiendo una hora. Sí, por favor, es que más que preguntas, reflexiones que quisieras encontrar en algún momento, respuestas. Pero apartamos, bicameralidad. Explíquenos, por favor, la importancia de la bicameralidad. Y usted ha estado en el país, al frente de decisiones políticas, en un contexto de bicameralidad, en el periodo del gobierno aprista, como también en un contexto de unicameralidad en estos últimos años. Ok, bueno, en primer lugar, el Senado de la República es una institución que ha estado mucho tiempo en la vía republicana y que desde que se hizo la reforma en la etapa del fujimorismo se llegó a una sola Cámara. Hoy día, el fujimorismo está completamente partidario de retornar a la bicameralidad. Ese es un argumento de hecho, ¿no? Y usted ha visto todos los votos uniformemente dados de la bancada fujimorista. ¿Cuál me parece bien? Porque ellos consideran que el sistema unicameral, bueno, no ha funcionado debidamente. Y le van a dar dos, tres razones básicas. Entonces, la legislación, con una instancia de revisión, es mucho más eficiente que una sola Cámara. Hacer una ley cuesta mucha plata. ¿Por qué? Porque hay parlamentarios, asesores, tiempo, informes, etcétera, etcétera. Para terminar después observadas, es un alástico. Observadas por el Ejecutivo. Entonces, una Cámara revisora reduciría notoriamente estos errores por apresuramiento. Dicen en el reglamento que hay una doble votación. Nunca se da la doble votación. Muy escasamente. Normalmente son eran de segunda votación y se van a la diabla a aprobar una norma. Así que, en legislación, yo creo que mejoraría ostensiblemente. Segundo, en calidad de la representación, hay que confiar que esto sea así. Pero mucho depende, pues, de los partidos, ¿no? Si usted tiene el lugar de un partido, tiene un vientre de alquiler, tiene una empresa privada dedicada a hacer un partido, entonces pone gente sin méritos, sin trayectoria, sin conocimiento, sin prestigio, sin historia. Entonces, tiene usted lo que está viendo ahora. No les importa, les importa un empleo, ¿no? Han hecho un pacto bajo la mesa para designar a un defensor del pueblo, y a los tres días, sin ningún empacho, exoneraron la responsabilidad de los niños, ¿recuerda usted? Sí. Y esos cuatro niños exonerados eran indispensables para elegir el defensor del pueblo. Por tanto, fueron gratificados con esta liberación de responsabilidad. Y hace dos días, en la comisión respectiva, han exonerado responsabilidad a un par de muchas sueldas. También es parte de la moña que han armado, ¿me entienden? Esta no es la clase política, mi amigo. Esos son los aventureros que están hoy en el Congreso. Eso no puede ser clase política, pues. Clase política son otras personas que, con sus virtudes y efectos, pero conocen al Perú, saben de qué se trata. Por lo menos, mucho mejor, mucho mejor, de la gente que está ahora en el Congreso, con algunas excepciones, sin duda. No todo el Congreso como institución tiene que ser condenado. Porque son las personas las que hacen tal o cual. En ese sentido, señor del Castillo. Hay dos argumentos. Yo creo que en mi último sí, claro. Ya, claro. En ese sentido, si vamos primero por bicameralidad, ¿estaríamos poniendo la carreta por delante de los caballos? ¿No sería mejor ver cómo mejoramos la situación de los partidos políticos para que no nos presenten cualquier cosa en una contienda electoral? Bueno, eso es una cosa, una reforma mucho más profunda, ¿no? Porque mientras usted reforma a los partidos políticos, además los partidos políticos, fíjese, hay un error que yo lo atribuyo al caviarismo. El caviarismo ha distorsionado la ley de partidos y ha metido una serie de reglamentos y cosas que hacen que un partido, para constituirse como partido, tiene que cumplir una serie de requisitos burocráticos. Ejemplo, tiene que tener 66 locales con comités, sentir que den su aviso, con un baño limpio, una serie de cosas muy importantes, ¿no? Fíjese, un partido no son locales, un partido no son necesariamente comités, un partido político son ideas, visión del Perú, visión del Perú, claridad de conceptos, ¿a dónde vamos? Es conocerse también entre sí mismos, todas las personas que integran un partido. Tú no puedes ir a una lista parlamentaria y el que viene con su plata bajo la mano, en la mano, es candidato. Esa es una irresponsabilidad. O porque es el más popular, el cómico, el bailarín, ¿no? El candidato y sale elegido. Eso es una irresponsabilidad. Un partido es una trayectoria institucional en la cual se va conociendo a las gentes. Por ejemplo, nuestros jóvenes en el APRA, permítanme argumentarles, los conocemos de muchachos, van avanzando, todos hemos ido avanzando. Yo pensé que es muy joven también. Entonces, te van conociendo y te van calificando. Después el pueblo te elegirá, pero el partido hace una especie de preselección, ¿no? Porque eso se te explose. Señor del Castillo, entonces, ¿por qué en su momento? Yo recuerdo claramente un debate que se dio dentro del Parlamento con usted, con Mulder, otros apristas, cuando estaban dentro del hemiciclo. Y había esta propuesta de que, para que una persona pueda candidatear que mínimamente tenga tres años como militancia en un partido político. Y esa propuesta que Mulder lo había enarbolado ha sido duramente cuestionada porque decían que están legislando a favor de sus propios intereses y no a favor del peruano, que no tiene partido, pero que tiene derecho a ser elegido. ¿Por qué no prosperó esa figura? Vamos a ver. Una norma como esa es dable, por ejemplo, para elegir Parlamento, ¿no? Parlamento, lo percibía. ¿Por qué? Justamente era una forma que planteó Mauricio para asegurar una trayectoria política para evitar el aventurero que llega el día anterior con su plata en la mano. Ese es el objetivo. Quizá perfectivo, lo que usted quiera, pero a falta de norma, entonces aparece cualquier persona o se cambia la camiseta, renuncia y se pasa el día siguiente al otro. O simplemente no es nada y no hacen candidatos. Entonces, la idea es decirle, tiene usted que tener una trayectoria. Entonces, que yo creo que en la buena intención está. Esa ley, más bien, no me parece aplicable para elecciones municipales, porque eso es otra cosa. Elecciones municipales es la de buen vecino. Además, en los pueblos no necesariamente la gente está afiliada a partidos, no está fácil. Entonces, pero bueno, pero para el nivel político, sí. Porque yo le contaba en el APRA, nos conocemos desde jóvenes. Entonces, uno puede tener un concepto de la persona. Sabe si es una persona correcta, quiere con su familia, de dónde ha hecho sus recursos y que los tuviera, de dónde trabaja. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué cosa he estudiado? Eso es muy importante. La improvisación. La improvisación ya ratificada en la no reelección. Porque eso es la cereza que Vizcarra le puso sobre la torta. Después, más el bullying que han hecho contra la política verdadera. Entonces, nuevos rostros. Bueno, ahí tienes tus nuevos rostros. Ahí está Ollantumala, Toledo, Pedro Castillo. Esos son los nuevos rostros. ¿Y en el Congreso? Esos gobernadores regionales que están presos son los nuevos rostros. Entonces, no es que sales tú para ponerme yo, que es lo que se ha querido hace los últimos años. Entonces, y a esto, a lo que le venía contando, esta burocratización. O sea, el partido es el que más locales tiene. Oiga, entonces viene un narco, se alquila a 100 locales, se contrata a 100 grupitos de personas y ya tiene su partido. No puede ser. El partido no tiene una idea, ¿me entiendes? A ver, ¿cuál es la idea de Podemos? ¿Cuál es la visión del Perú? De Podemos. Hacer más universidades, posiblemente. ¿Cuál es la idea de Alianza para el Progreso? Más plata como cancha. ¿Qué más? ¿Qué piensa del Perú? ¿Qué piensa de su política energética, de su política petrolera, de su política de salud, ¿no? O de educación pública. Nula. Entonces, esas son las cosas con las que hay que acabar. Entonces, no es necesario esperar una gran reforma porque no va a ser tan fácil deshacerse de estas cosas. Y además de que los parlamentarios pertenecen a partidos y ellos no quieren modificar las situaciones. Y este Parlamento, en estos momentos, básicamente, el bloque de la derecha le da esa sobrevivencia política a la Presidenta de la República de Inábalo Arte. Y la Presidenta, que dice que estamos en un mejor país en estos momentos a lo largo de seis meses de su gobierno. ¿Usted escuchó lo que dijo la Manataria el último viernes en esta exposición o recuento de actos de su gobierno? ¿Le ha dejado satisfecho como político? No, no, no me ha dejado satisfecho. Pero sí quiero decirle lo siguiente, ¿no? Cuando ella dice, hoy estamos mejor que antes, bueno, cualquiera, hoy estaría mejor que antes. Cualquiera. Porque Pedro Castillo era el desastre personificado. Entonces, si comparamos con Pedro Castillo, que tuvo un año y pico, el siguiente, llámese Dina Boluarte o quien usted quiera denominar, sin duda es mejor. Entonces, si ponemos en los platos de la balanza Dina Boluarte versus Pedro Castillo, Dina Boluarte sale a ganar. Pero eso no quiere decir que uno le apoye, ¿me entiendes? Lo que pasa es que hemos evitado caer en un abismo totalitario. Y en todo caso, este es el mérito de ella. Haber afirmado una posición democrática, constitucional, pero eso no significa que sea un buen gobierno. Nos ha salvado, nos ha salvado de una muerte inminente, vamos a decirlo de alguna manera. Y no ella, sino la institucionalidad democrática del Perú. Hay que salir hasta las calles a defender la democracia. Ahí quiero llegar, señor Castillo. Ella se la encontró, por decirlo de otra manera. Justamente ahí quiero llegar. En lo que significa la institucionalidad, la defensa de la democracia, en nombre de la democracia, en nombre de la institucionalidad, ¿debemos aguantar a este Congreso y a este gobierno hasta el 2026? ¿O tienen que legislar, tienen que decidir un adelanto de elecciones? ¿Por qué camino vamos? Lo ideal hubiera sido un adelanto de elecciones. Eso hubiera sido el ideal. Es más, ya estaba aprobado para abril de 1924. De 2024. Ya estaba aprobado. ¿No? Pero, a algún inteligente se le ocurrió, y ¿por qué no adelantamos al 23? Entonces, pero anulado, tenemos que dejar de lado, anularlo al 24, y nos vamos al 23, y al final, ni uno ni otro. ¿No? Ni uno ni otro. Fue una burla. Yo no puedo apoyar a este Congreso de ninguna manera, ni a uno de los integradores, a algunos de sus integrantes, pero tampoco puedo decir, oye, demos un golpe de Estado para salir de esto. Hay que siempre buscar la salida en el marco de la Constitución. Hacer una solución no constitucional implicaría un maldísimo riesgo para el país, ¿no? Entonces, en esto hay que manejarse con mucha serenidad y cabeza fría para poder avanzar y llevar adelante algunas soluciones. Ahora, si el gobierno, por A, B, Z, razones, se queda hasta el 26, lo que hay que tener es un pensamiento crítico necesario para decirle al gobierno, oye, usted corrija este paso, mejore tal otro, convoque a más peruanos, no se cierren sus mismos amigos cerrados de los grupos que ya sabemos quiénes son y que son altamente incompetentes. Lo estamos viendo en salud ahora mismo, ¿no? Sí, y aunque la presidenta carece de una naceguera política y de falta de decisión para removerle a la ministra Gutiérrez con este mal manejo que tiene de su cartera. Sin embargo, hablando del gobierno y hablando del Congreso, ¿hay un pacto, creo usted, para que se hagan el favor con favor, se paga? ¿El Congreso aprueba la ley para que designa su propio procurador público y el gobierno promulga su norma? El gobierno plantea este proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que la presidenta pueda gobernar por celular y no deje descabezada el país cuando ella es ausente del territorio nacional y no está en Palacio de Gobierno. Y la Comisión de Constitución pasa por un tubo ese proyecto de ley del gobierno y el pleno termina aprobándolo. ¿Hay un pacto, cree usted, de favor con favor, ¿se paga? Yo sospecho que sí y creo que el menú es mucho más grande que eso. Ya le expliqué, defensor del pueblo, blindaje a los niños, blindaje a los muchazueldos, ahora viene esta ley que le permiten viajar, o sea, presidentes, presidenta Zoom, ¿no? Una cosa así. después vendrá el Tribunal Constitucional, después vendrá la Mesa Directiva, después vendrá más puestos públicos, por eso era una repartija, es obvio que es una repartija. ¿Y debemos aguantar hasta el 26? ¿La repartija? Bueno, para eso está usted y yo para salir a criticar. Lo que no podemos es insinuar un golpe de Estado. ¿Qué cosas? Debemos aguantar, aguantar, no hay que aguantar, hay que hacerle oposición. Pero no tocar puertas de cuarteles, pues eso no tiene sentido. Por eso, cuando uno dice aguantar, hay que medir el alcance de la palabra, ¿no es cierto? ¿Qué implica debemos aguantar? ¿Debemos hacerle un golpe para que se vaya? No es así, pero si hay oposición para obligarla a corregir. ¿No? Pero yo creo que aquí un poco las movilizaciones que deberían reactivarse contra esas cosas, no puede ser que con toda impunidad. Y fíjese, le escribo lo que le voy a decir, ¿ya? Así como han aprobado, como han aprobado esto del viaje al exterior de la presidenta, que es una disposición inconstitucional, no faltará, cuando ella viaje, no faltará alguien que meta una moción de vacancia presidencial por haber viajado de manera inconstitucional fuera del país. va a ver que dos y dos son cuatro, así va a ser. O sea, le ponen la caja de plátano para que se revale y después veremos. Hay tanto comentario, por ejemplo, que se ha asesinado del castillo dentro del argot político que sostiene que la presidenta buscaba esta ley para que pueda fugarse debido a que su camino inminente, cuando termine su periodo, será la cárcel. No, espero que no sea así, que tenga ese objetivo la ley, no creo, pero todo es posible, yo no puedo poner en manos, no puedo por nadie, porque evidentemente va a haber fuerzas que van a querer a ella procesarle y perseguirla el resto de su vida por los muertos. Ahora, yo no me imagino, soy sincero, a esta dama diciendo vayan y maten, no creo que da una orden en ese sentido, puede lugar, pero se está investigando, vamos a ver pues a qué se llega, no, no es una broma lo que pasó, pero también en esas muertes hay mucha responsabilidad de los asusadores que mandaron a muchos jóvenes adelante, claro, a ellos no les pasa nada, están atrás ordenando, pero mandan a unos muchachos que terminan muertos después, vayan a tomar el aeropuerto, quemen la comisaría, asalte del Poder Judicial y del Ministerio Público, y qué cosa esperaban, qué cosa esperaban, pero no les pasa nada, hay que tener mucha prudencia en ese término, claro, el joven irresponsable se manda más adelante, pero el agitador que está atrás, el que los envió, a ellos no les pasa nada, es tan fácil. Ya, yo le pregunto para terminar, señor del Castillo, que el tiempo nos ha ganado, yo le pregunto, si hay un Congreso de la República que algunos estiman que está con un mísero 6% de aprobación, 6% de aprobación, nada más, menos de dos dígitos, si hay un gobierno nacional que está completamente deslegitimado, que tiene rechazo popular, ¿por qué no se ve las calles manifestándose? Porque, en primer lugar, yo creo que hay una enorme apatía, ¿no? Y quizás mucha gente no ve el peligro de una catástrofe como la veía con Pedro Castillo. Póngase a pensar un minutito qué hubiera pasado si Pedro Castillo tenía éxito en su golpe de Estado. De repente, el cable estaría cerrado, yo estaría preso, ¿no sabe de qué? Porque entrábamos a una dictadura comunista y esas son bravas, usted lo sabe, fíjese, como es Venezuela, como es Nicaragua. Estamos yendo a eso. Entonces, mucha gente dirá, oye, de la que me libré, de la que se salvó el Perú, bueno, por lo menos, pues, señor, estamos un poco más tranquilos. Si es que no puede usted esperar la misma relación social contra el abuelo arte que la que hubo contra Pedro Castillo, que además, él se encargó de agitar los odios, porque el Perú se polarizó totalmente. Si es que, hay que tener mucha serenidad en el tema. Además, a propósito de lo que hemos estado hablando de la repartija y los acuerdos, dígame, ¿quién nos garantiza quién presidirá el próximo Congreso de la República? Ahorita es el general William, pero le falta un mes. Y ya se va. Entonces, a ver, se bajan a la repartija. ¿Quién entra a la presidencia de la República? Porque en la mesa de esa directiva se va a elegir un presidente y un vicepresidente. El presidente con la esperanza de una vacancia para asumir la presidencia de la República y el que vicepresidente sube a ser presidente del Congreso. ¿Alguien nos garantiza que Perú Libre no va a estar en uno de esos dos puestos? Por ejemplo. Entonces, ¿con qué responsabilidad les relucha en el piso a Dino Golordes si tú no sabes cuál es el siguiente paso? No se puede dar en política responsable, no se puede dar saltos al vacío. Por ejemplo, la vacancia del PPK fue un salto al vacío. Fíjense lo que nos ha traído. PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, Dinahogluar, ¿de seis? Entonces, hay que tener mucha serenidad, cabeza fría por el bien del Perú. No está a los votos y que vengan que no sé. ¿Quién viene dentro de un mes? ¿Dentro de un mes? Y un mes no se sabe en el Perú, no sabemos. Y un mes resumimos, sospechamos que hay un pacto ahí, ¿no es cierto? Y un mes puede pasar muchas cosas. Sin duda que hay un pacto. Pero ese pacto, ¿qué nos trae? ¿Cuál es la sorpresa del pacto? ¿Y cómo se arma la mesa directiva? ¿Existe oposición? No es confiable. Yo le pregunto, ¿y existe oposición en el Parlamento? Cuando estaba Castillo, la oposición era la derecha. El oficialismo obviamente era la izquierda, todo el grupo de izquierda. está Boluarte, ahora el sostén del gobierno es la derecha. Pero la izquierda es realmente oposición o solamente está buscando un momento oportuno para también sacar su tajada de esa repartija. Fíjese, aquí cuenta mucho el oficio de los políticos o los que fungen de políticos, ¿no es cierto? Estos tienen una bancada de treinta y tanto, como son como cuarenta, ¿no? Y como usted mismo dice, no se le siente como una oposición organizada, estructural, inteligente. En el APRA éramos tres. Empezamos más que todos esos cuarenta juntos, ¿sí o no? Sí, y eso hay que reconocerlo, que solamente, y siempre decíamos, hay tres sapristas que te marcan la línea política del debate en el Parlamento y no se entendía cómo o el por qué los demás grupos políticos que tenían más integrantes en bancadas no hacían la misma bataola. Eso se llama oficio y no solamente bataola, sino buenas leyes. Dimos, dimos la ley de salud mental, por ejemplo, de Ardena, nadie le hace caso, pero es una ley fundamental hoy que se nota más que nunca, ¿no? La ley del ADN es gratuito para la madre de familia que no eran reconocidos sus hijos. ¿Cómo no iba a ser importante? ¿No? La ley antimonopolios central para defender la economía y la libre competencia de los consumidores. Y le puedo yo seguir mencionando todas las leyes que hemos dado en el último tiempo, la propia ley de serenazgo, por ejemplo, que no había, ¿no? Leyes propias, la ciberdefensa y ciberseguridad que está por aprobarse. Entonces, eso se llama oficio. Entonces, cuando usted pone gente improvisada que nunca ha sido dirigente de un club de barrio y lo lleva al frente al Congreso, pasa por lo que está pasando. Puede ser un votado, puede ser 40, 50, 60, pero como no tienen idea, como no tienen visión del Perú, ¿no? Y cuando empiezan a aprender ya se tiene que ir. Ese es el punto. O sea, espero que se erogue la nefasta ley que impide la reelección. Bien, señor del Casario. Yo creo que el Senado, el Senado debe hacerse. Bien. Porque permite llevar gente de prestigio y seria para poder trabajar mejor y equilibrar cualquier sabruto que sea en la primera Cámara. Bien. Esas son mis sedes. Perfecto. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. Encantado. Hasta luego. Chao. Bien, que tenga buen domingo. Vamos a la pausa. Ya saben, como cada domingo, luego del corte, viene Johan Ramírez en presente y futuro.